MUNDODECRISTO.NET, la página web cristiana, presenta Siempre estaré para ti Nunca alejarme de ti Porque contigo aprendí ¿Dónde está el amor? Jesús Digo te amo Mi Dios Digo te quiero Jesús Quiero estar para ti Y nunca alejarme De ti Dios Digo te amo Mi Dios Digo te quiero Jesús Digo te amo Mi Dios Digo te quiero Jesús Yo te amo Mi Dios Digo te amo Digo te quiero Señor Jesús Digo te amo Digo te amo Digo te amo